Música Música Rosita y oliva Música 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 Cuando hay lugar, cuando hay lugar, te va a estar decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Yo paro en la esquina Pa' verla pasar Pa' ver si le doy el mes Deberme llorar, deberme llorar Por quien se aventó Hacerme preguntar por quien lloro, lloro Ay, 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 chiquitito Gracias, Señor, y hasta la noche La magia Deberme llorar, deberme llorar Deberme llorar, deberme llorar Deberme llorar, deberme llorar Deberme llorar, deberme llorar No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrán suceder Si encuentro algo